Muy buenas, hola. Muy buenas, hace casi un año mi mujer y yo vivimos la experiencia que creo que es una de las más bonitas que puede vivir una persona, que fue el nacimiento de nuestra primera hija. A los seis meses de haber nacido la pequeña decidimos hacer el primer viaje sin ella, un viaje a Nueva York. Fuimos con la mezcla esta de sentimientos, de un lado de culpa por dejar a la chiquilla, pero al otro lado también aliviados porque por fin íbamos a poder dormir alguna noche. Entonces decidimos, oye, más movidos por la culpa, vamos a traer un regalo para la niña, un recuerdo que sea muy sentimental, muy emocional, que lo podamos recordar siempre con ella. Ciertamente Nueva York será seguramente la ciudad del mundo donde tienes más posibilidades de comprar algún tipo de souvenir, o algún tipo de recuerdo. Y bueno, en ello estábamos, para aquí y para allá, mirando y buscando, pero no encontrábamos nada que verdaderamente tuviera ese enganche y ese sentimiento. Así que el último día estábamos paseando, recuerdo, por la quinta avenida y vimos una tienda grande de juguetes, muy llamativa, con un gran cartel de la marca que ponía Build a Villar. Bueno, construye un oso. Bueno, estaba claro que se trataba de comprar un oso, que lo tematizaban, que lo personalizaban, era interesante, era algo distinto, no muy convencidos, pero bueno, entramos allí. Solo entrar te explican muy bien todo el proceso de compra de la marca. Lo primero, tienes diferentes osos y bajo el pellejito, la piel, eliges el modelo que quieres. Bueno, te vas con tu pellejito, con tu piel, hasta ahí todo normal. Pero la siguiente fase, de repente, cambió nuestra percepción del proceso de compra. Era una máquina donde habían dos señoras y esta máquina es donde le daban vida, según contaban ellos, al oso, que lo rellenaban el osito, en el momento del alumbramiento. Y nos dieron un corazoncito de plástico y nos dicen las señoras, frotar el corazoncito por vuestro cuerpo y transmitirle todas las ilusiones, todos los sentimientos y todos los deseos a vuestra niña. Claro, mi mujer y yo de repente nos quedamos, vamos a decir, cuidado, esto ya no es cualquier cosa. De repente, entramos en una espiral emocional durante el proceso de compra y ya era todo distinto. Bueno, a partir de ahí tienes, esto es un negocio, tienes todo tipo de ropas que puedes comprar para el osito, puedes registrar una base de datos, incluso te entregan un certificado de nacimiento con el nombre del osito, el nombre de la niña, el nombre del padre, color de los ojos, pelo, etc. Incluso cuando se alumbra una criatura, cuando nace un bebé, lo primero que se hace es limpiar el bebé, asearlo. Pues también podías duchar al osito perfectamente. Este ejemplo me vale para ilustrar la idea que quiero transmitir y que vengo a compartir con vosotros. Y es que si una marca es capaz de aportar una experiencia que conecte emocionalmente con su destinatario, esa marca va a lograr grabarse tanto en la mente como en el corazón de esa persona. Por tanto, y lograremos una marca muchísimo más potente y más poderosa. Por tanto, si gestionamos marcas y cuando hablo de gestión de marcas, hablo obviamente de empresas comerciales, pero sin duda hablo también de instituciones, hablo también de lugares y desde luego hablo también de personas, de marcas personales, todos los que somos aquí, estamos aquí, tenemos una marca de gestionar que somos nosotros mismos. Si somos capaces de con nuestra marca aportar una experiencia que conecte emocionalmente con el destinatario, vamos a lograr consolidar una marca potente. Hay tres evidencias que sustentan esta idea. La primera es la correlación que existe entre aportación de experiencia y valor financiero. En la tabla hay dos rankings. Uno, de las marcas que aportan, que los destinatarios juzgan que aportan mayores experiencias, con el valor financiero de esas marcas. Entonces hay una correlación. Y el valor financiero de una marca es una medida de cuán atractiva es para las personas. La segunda razón viene de la mano de un concepto que es la relevancia. Algo relevante es algo importante, necesario, vital. Estamos en una sociedad desde hace muchos años en la que tenemos absoluto acceso, incluso sobre exceso, de información. Toda la información de las marcas está desde hace mucho tiempo, no de ahora, en las redes sociales. Además, estamos saliendo, o hemos salido, yo quiero pensar que estamos saliendo, de una situación económica muy compleja, que esto ha hecho que disminuya nuestra capacidad de gasto. Estos dos factores, si los juntamos, hacen que hayan cambiado mucho los patrones de consumo. Se han polarizado, no hay términos medios. Es decir, normalmente o se compra mucho por precio, con una sensibilidad muy fuerte al precio, porque es barato el producto, o compramos marcas de productos y servicios que no sean relevantes. Pensemos el caso de la relevancia unida a la experiencia con el caso de la marca de una institución educativa, de un profesor. Ya no vale un profesor que simplemente venga a transmitirnos información y conocimiento. La información y el conocimiento están en Internet, están en Google desde hace mucho tiempo, están en libros. Queremos que nos aporten una experiencia de aprendizaje y de crecimiento personal que sea brillante, que sea relevante. La tercera razón la encontramos en el fenómeno del llamado word of mouth, que sería este gran boca-oreja planetario que ha ocurrido por la generalización de redes sociales. Desde la noche de los tiempos, las personas transmitimos información, transmitimos historias. Una experiencia puede dar lugar a un relato, a una historia. Si somos capaces de crear experiencias con nuestras marcas, se pueden convertir en historias y estas historias pueden ser compartidas por las personas. Hemos visto los porqués, las causas que nos llevan a decir que es interesante la aportación de experiencias. Pero si queremos operativizar la entrega de la experiencia, si queremos ponerla en la práctica, tenemos que responder otra serie de preguntas y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. En primer lugar, ¿qué tipo de experiencias podemos aportar o debemos aportar con nuestra marca? Aquí iría un concepto que es capital en branding. Branding es la parte del marketing, del management que se dedica a la gestión de marcas. Es el concepto de identidad de marca, ADN de marca. La identidad de marca sería ese conjunto único de atributos y asociaciones que queremos transmitir con nuestra marca y que queremos fijar en las mentes y en los corazones de los clientes. Pensemos en Coca-Cola, los atributos muchas veces son obvios. Familia, felicidad, refrescarse, compañía, disfrutar. Esas experiencias que programa Coca-Cola tendrán que intentar transmitir este tipo de atributos. La siguiente pregunta hace referencia a cómo deben de ser esas experiencias o cómo pueden ser esas experiencias. Y aquí traigo una clasificación de la mano del profesor Bernard Smith, que es una de las principales autoridades mundiales en marketing experiencial, que propone cinco tipos de experiencias que puede aportar una marca. En primer lugar, experiencias sensoriales, referidas a los sentidos. Y creo que un buen ejemplo es todo lo que ha ocurrido en España en gastronomía los últimos 15-20 años, con cocinieros como nuestro Tres Estrellas, Quique de Acosta, que han sublimado la experiencia sensorial que de per se es ya comer un plato e ir a un restaurante. Otro tipo de experiencias que puede aportarnos una marca son los sentimientos. Sentir es experimentar. Si una marca me hace experimentar algún tipo de sentimiento, eso puede fijarse en mí. Traigo el ejemplo de Toms. ¿Conocen Toms? Es una marca de zapatos que en su ADN lleva la solidaridad. Desde el inicio, la marca desarrolló un programa llamado One for One, mediante el cual por cada par de zapatos que una persona compra de la marca Toms, ellos entregan otro par de zapatos a una persona desfavorecida. Con lo cual, cuando compramos unos zapatos de Toms, podemos experimentar un sentimiento de plenitud y de solidaridad. Sin duda, otro tipo de experiencias que puede aportarnos una marca son las intelectuales, hacernos pensar. Y tenemos el caso del ego, que ayuda a los niños en sus procesos cognitivos de desarrollo de la imaginación y de aprendizaje. También, otra experiencia muy obvia que puede aportar una marca es la referida a las acciones, a actuar. Si una marca nos mueve a actuar, nos está haciendo experimentar. Y el caso es el de GoPro. GoPro revoluciona el mercado de las cámaras con una cámara subjetiva que tecnológicamente no es mejor. Lo que hace distinto es que abandona el plano que tenía pasivo una cámara, en un deporte de acción, para pasar a un plano absolutamente activo y subjetivo, haciendo actuar a la gente. Como curiosidad, preparando esta información vi que acaban de sacar un soporte para perros. Puedes poner la cámara a tu perro, lo cual es bastante interesante. Por último, en los tipos de experiencias que puede aportar una marca están las relaciones. Y un buen ejemplo, relacionarse es experimentar. Un buen ejemplo es Lady Gaga. Ahora, esta mujer, además de relacionarse con sus más de 60 millones de fans en Facebook, con sus más de 40 millones de seguidores en Twitter, ha promovido una red social, littlemonsters.com, pequeñosmonsters.com, que es como llama ella a sus fans, en la cual fomenta la relación entre los fans y ella misma se relaciona con ellos. Y son los primeros promotores de la marca. Las siguientes preguntas que tenemos que responder para operativizar la entrega de experiencias son el cuándo y el dónde de momento de aportar la experiencia. Y aquí la respuesta es obvia, siempre. Traigo, para explicar esto, la analogía de un viaje. Cuando viajamos hay como dos filosofías. Una, viajar de una manera un poco a la aventura y otra, viajar organizado. ¿Cuál os gusta más? La aventura. Bien. Cuando diseñamos la experiencia de una marca, vamos a irnos al viaje organizado. Totalmente al contrario. De hecho, para hacerlo, utilizamos una herramienta que es el Customer Journey Map, el mapa del viaje de la experiencia del cliente. Y lo que hacemos es diseñar previamente toda la experiencia del cliente, antes, durante y después del proceso de compra y o consumo. Última pregunta, ¿quién debe diseñar y entregar la experiencia al cliente? Sin duda, y esta pregunta siempre es obvia en las personas. Tendemos a pensar en el rol de las personas en la experiencia cuando son quienes entregan la experiencia. Por ejemplo, en Disney. Pues un señor que lo ha vestido del pato donal o una señora que lo ha vestido de la sirenita entregar la experiencia de ilusión que es Disney. Pero tenemos que pensar también en las personas que diseñan experiencias, sobre todo en los negocios en los que las marcas se relacionan con las personas a través de máquinas, como por ejemplo Amazon. Tienen que tener el mismo enfoque totalmente experiencial. Y una reflexión con las personas es, ¿os acordáis de la tabla anterior que correlacionaba marcas que aportan experiencias con valor financiero? Si pusiéramos el ranking de las compañías que tienen los mejores lugares para trabajar, se mantiene la correlación. Si somos capaces de entregar una experiencia brillante, sublime, a la gente que trabaja con nosotros, ellos la van a enseñar y entregar a los clientes y nuestra marca va a ser más valiosa. Creo que es una reflexión potente. Así pues, recapitulando, si somos capaces de responder a todas estas preguntas, lograremos crear experiencias que conectan emocionalmente y que son sublimes. Y eso nos va a permitir que nuestra marca sea más poderosa. Tanto si somos compañías, si somos instituciones, lugares y todos nosotros como personas. Para mí, preparar esta conferencia compartida con vosotros emocionalmente ha sido un viaje bonito, espero yo haberos tocado cuando sea un poco. Y os quiero traer finalmente un saludo de la protagonista de las experiencias más bonitas que estoy viviendo yo, que es la pequeña Daniela, y del osito Maison, que ha sido el protagonista del inicio de la charla. Así que muchísimas gracias.